Me puse a hablar con mi abuelo Pa' decirle lo que había Y desde el barcón del cielo Yo excusé que me decía La Virgen lo ha decidido Que con mucho trabajo Adició, género y rocío Que pa' ella lo primero Es la salud de sus hijos Cierra un ratito los ojos Y sentirás por tu cuerpo Y ese bendito te dije Cuando el jueves yo le canto Y ahí de mí me llama Enrique Y dile a ese traicionero Por si acaso no lo sabe Que no habla ni el mundo entero Ninguna guerra que acabe Con la fe de los cielos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!